Música 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 ¡Ale! 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 Consigue las vacas, señores Consigue las vacas Esto no debe correr, muchachos, corra Consigue la vaca, corre ¡Dale rápido! ¡Dale rápido, mi llave! ¡Que diga la vaca! ¡Dale rápido! ¡Esta mierda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! Un señor tomó un camino de otro lado, muy calquenoso ¡Ahí está la vaca! Señor, saluda la cámara Estamos aquí con un ternerito ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno esto fue todo lo que hicimos con la mano morada, quiero que se suscriban al canal y dejen su like, será muy necesario, bueno para el próximo video daremos saludos a todos los que se suscriban, daremos muchos saludos, bueno los saludos aquí los mano morada. Gracias.